a el traspaso de mando que ha de realizarse dentro de treinta y pico de días y hay muchas expectativas de quienes van a ser los miembros del gabinete las medidas que se van a tomar en términos sanitarios. Estoy de acuerdo con Adriano Miguel Tejada, el director del periódico Diario Libre, que escribe en el día de hoy que las medidas deben ser sanitarias y no económicas porque ya aquí la economía no se puede paralizar porque eso significaría una debacle total, aunque también la salud es prioritario y este virus ha venido con fuerza hoy mil y pico de contagiados y como ocho muertos, una cosa verdaderamente escandalosa, ha colapsado el sistema de salud pública en la República Dominicana. Desgraciadamente para este país este virus vino en medio de un proceso electoral donde los intereses partidarios y políticos son tan profundos que desgraciadamente se le dio más prioridad al aspecto electoral que a ese aspecto de salud, agregado esto al comportamiento de los ciudadanos que no es el mejor. Y ya ustedes saben, estamos en una situación sumamente peligrosa y delicada donde esto puede irse de la mano peor de lo que está y convertirse en una verdadera tragedia. Esto es una situación que tiene que haber medidas directamente que controle y que haga que el ciudadano tenga que respetar todas las advertencias y las sugerencias que se hacen en ese sentido los protocolos. Hoy los gimnasios de gran parte del país estaban supuestos a abrir y abrieron algunos gimnasios. Imagínese usted, es delicada la situación. Luis Abinadera ha manifestado y el equipo que le acompaña que ellos se van a concentrar en tres o cuatro puntos comenzando con el punto sanitario. Y debe de ser así. Debe de ser así porque a nosotros debió habernos ido mejor o menos mal de lo que ha estado aconteciendo. Buena tarde. Buena. Buena. Bueno, se acercó a esa llamada. Entonces, ya se crearon, Luis Abinadera, él mismo encabeza la comisión de transición que tiene tres subcomisiones de trabajo para, porque antes eran tres meses de transición y entonces, ahora como las elecciones se realizaron de manera irregular apenas va a haber treinta y pico de días, cuarenta y un días desde las elecciones hasta el 16 de agosto. De modo que en ese periodo tiene que producirse lo que sería todas las informaciones disponibles y los planes, los planes a poner en ejecución por el nuevo gobierno que ha llegado con muchas expectativas. La población está a la expectativa. Uno de los puntos que más está exigiendo la población, increíblemente, más que el aspecto sanitario, más que el aspecto económico, es el aspecto de corrupción y de justicia. La gente está que si le vienen con un cuento y comienzan a rebalar y comienzan a venirle con un cuento como siempre sucede en este país cada vez que hay un cambio de gobierno en las elecciones, muy qué sé yo y la promesa y desde que llegan comienzan no, que los presidentes no pueden caer presos este pueblo no soportaría otra frustración y no es que haya ni que retaliación ni haya persecución pero la verdad que ha habido un saqueo en este país un saqueo que no se puede ven acá si estas autoridades que se van a juramentar no tienen claro la reacción que se produciría en este país que se vayan preparando que se vayan preparando buena tarde Adelante, ¿cómo está? Estamos bien aquí tienen dos semanas ¿Cómo te sabes lo malo que está en esta gente? Oiga, dos semanas es que no me ha dado una gota de agua aquí Usted me llamó ayer y me dijo eso mismo que tienen dos semanas caramba pero ¿y qué es lo que pasa? Y oiga, ¿cuánto se pega de agua aquí? ¿Qué le dice Inapa? ¿Por qué tienen tan... Lo que dicen es que ellos van a mandar y dicen que se resuelven Ay, María Santís Así mismo Y una sequía grande que hay tiene tiempo que no llueve tiene, mira es un año de mucha sequía es lamentable porque yo sé lo que significa en un barrio en una comunidad en una casa no haber agua Pero a mí lo que me preocupa y disculpe ¿Dónde le llamo para ir vendiendo a hasta los días los camiones? Bueno ya aquí se ha demostrado que si aquí no se exige y se lucha estas autoridades no hacen nada y ahora que perdieron estas elecciones yo me imaginaré lo que va pero ellos tienen hasta el 16 de agosto ellos tienen que brindarle los servicios a la población porque ellos van a seguir trabajando hasta que estén ahí entonces ese servicio de agua es indispensable ellos tienen que ellos tienen que brindarle ese ese servicio a la población y especialmente urbanizaciones como Piantini que caramba hace tiempo que me están dando quejas de ahí de que definitivamente buena tarde buena en qué sector en la terrena en la terrena oye ahora es en la terrena que no se escucha y que es lo que está pasando Dios mío gracias mi querida gracias ok gracias a usted cuando se escuche me da la información y que es lo que está pasando ahora es en la terrena señores que siempre se escuchaba bien ayer llamaron de la terrena si oigan caramba que barbaridad ojalá puedan este resolver eso porque la verdad es que bueno y en San Francisco hoy hubo ocho contagiados no hubo muertos pero la sala es tan repleta de las clínicas y los hospitales de personas enfermas bueno este finalmente ya se definieron ustedes saben que hubo dos días de lucha con la quinta diputación aquí en la provincia de Duarte porque había una disputa entre la comunicadora Mildred Sánchez y el señor Henry Acosta los dos del PLD porque ahora aplican un método para escoger los diputados que le dicen el método de Jón que un diputado puede sacar más votos individualmente pero si hay un partido chiquito que no saca votos eso es terrible pero es sensible posible si